esta es la quetzalito estamos disfrutando de un mcdonald's aquí con las aventuras del chapín y la chapina las quetzalitos aquí también es que la pregunta fue en donde preguntó y ella dice en balural y mi mami en la quince avenida o sea se ha preguntado en que banco y mi mami estaba diciendo la dirección la dirección exacta y ella el nombre ella preguntó la pregunta es nueva papitas desde allá de mi pueblo al día siguiente esperate camarón las aventuras del chapín en caballo, en carreta aquí estamos grabando las quetzalitos ahora van en carruaje después de la boda de real quedaron las sin reales quedaron las sin reales quedaron las sin reales las quetzalitos que no valen nada un caballo como que me tuvo miedo dijo que me va a matar después de la boda real ahorita van de la luna de miel en carreta la lleva camarón camarón apúrate allá viene el hijo de la yegua, a veces no se enoja porque él es el hijo de la yegua, va a decir este abusivo, va a decir. La liana se va a bajar. No, se va a bajar, pa nena. Ay, es que pobrecito. Ay, Diosito, está acostumbrado a jalarte en sacos de maíz. Tiene motor. Es que se subió el maíz. Ay, Dios. Se subió aquí el chino mayor. ¿Subiste? Sí, está lejos. ¿Sí te vamos a subir yo también? ¿No te mueves? Ay, toda la lana. ¿Cuánto racismo? ¿Sí jala una? Sí. Hola, yo pensé que estaban hablando de toneladas de plata. No, yo también, eso le cae. Una tonelada, una tonelada, lo mismo peso. Ay, piso frío. De negocio. El sombrero. Mira, esto sí comieron. De echarnos el desayuno. Miren, aquí vamos ahorita para la milpa. Aquí llevo a las patojas que quieren conocer cómo se dan los plátanos. Sí. Porque allá nomás se dan fritos en la casa. ¿Está chula la milpa o Rubén? Ah, esta es la milpa que estaba... Muy bonita. ...puche callaba, sí. Sí. Si nosotros venimos, estaba chiquitía ahí, mira. ¿Ya le dices dos abonadas? No. 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 Ajá. Pero si hace quedó dos semanas que venimos nosotros aquí. Sí. Miren, ve la diferencia de la milpita que estaba antes. Sí, miren ahora. Qué chula. Luego será una milpita. Chucho camina. El chucho del caballo. Pero es inteligente que no se moja. ¿Qué? ¿Vas a mojar vos? Va a dar vueltas. Microbús. Ay, qué susto. Pobre. Pero... Viene de aquí. Ah, sí. ¿Quieres panamango? ¿Cómo va? No. 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 Oh, será un mango. Miren. Eso es, mango. Miren cómo tiene de canche los pelos el mango. Hijo de la manguera. Miren la milpa. El hijo de la manguera. Esta fue la milpa que vos empezaste a doblar. Sí. Puchica, miren ve. Hace dos semanas y miren ve. Qué chulado de día. Disfrutando del campo, aquí con camarón y la familia, los chinos de Guatemala. Aquí es el campo, miren, aquí vamos a ir a Iguanía. Ya ven, necio, ya ven, ya ven que se siente, para que sientan lo que se siente. Ya me vas a sacar un ojo, para que tengo puestos los dedos. Ah, que si todo machuca la miel. ¿Quiere comérsela, tal vez? No. Mira, ya mató mi pitón. Ay, no son sombrías. Ay, Dios, ¿sabes qué grabaste ahora? Ay, yo creo que no grabe casi nada. No le quito el dedo a vos. Sí, sí. Para arriba. Buena piloto la yeguita. Motor, se dice. Caterpila. Aquí sacaron ya el maíz. Pero mira, busca yo, el pico. Ah, Rafael. A mí si no me dicen, métase por ahí. Con estas angoloteas, hasta las pulgas le caen a uno. Qué fuerza tiene el caballo. Va a pensar que soy un caballo. Y volteo a ver qué me dirá. Vámole. Vámole. Que uf. Ahí obedece. Aquí va la lézle. Decía algo ahí, así como los extrañas. Suscríbanse a las aventuras Aquí va la Elianita Repetí lo mismo Suscríbanse y comenten Si les gustó este video, dale like A ver, la patrona La patrona Bueno, suscríbanse Están muy buenos los videos Sabor a plata no tienen Eso sí sabemos Pues aquí hay plata Es de la picadora Buenas tardes Buenas tardes No creo que te tiro el arma Ah, pero te tienes doble No, me iba a dar Cuidado 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 Son a que sale el viaje Los jocotillos ¿Qué clase de jocote es? El tronador No, es el tronador No, de agosto Ah ¿Ves lo maduro ahí? Ah, no, eso es los ¿Aquí? ¿Sí es? Es el jocote Es chiquito que no lo veo ¿Aquí está? Traje a mi gente Para que viniera a ver mi plantación Para que miren ya los plátanos Miren Miren Un par de semanas Y sí, miren qué producción Qué belleza Chancleta Chancleta Tanto andar entre la patanera Fresco Ni tanto Fresco Como está mojado Fresco quiero Miren Miren Aquí es donde se da cuenta Que todavía les falta Donde ya está listo O sea que esta ya Queda una semana más O cuánto Sí Miren qué chulada Aquí sí digan Se siente lo bonito De estar cosechando Todavía no vos No, no, pero Está Bueno que si viene un hay graso ¿Qué pasaría? No le pasa nada Por eso es que se siembra Plátano o enano Para evitar un poco el aire Sí, se quedan muy pequeños Es que nosotros los enanos No hay problema Somos buen fruto Ajá Miren qué bonito Caminar debajo de una platanera Bien atendida Y la hoja le sirve de abono Ah Qué lindo el dios Ah, sí Miren qué producción vamos a sacar Al otro Sí, mano, la verdad Pues sí Pues sí Porque yo he comido estos plátanos también Me va a hacer falta el plátano cuando llegue allá ¿Llevas entre la mochila? Ajá Pero Panso Panso azul Un solo tallo grande ahí Ah, sí Ah, sí Y cuando venimos la vez pasada Pura popocha había Ajá Y ahora Pero miren ahora qué chula Y... Y aquí va a salir una camionada Porque casi... Porque casi... Como dos camionadas por semana, digamos Dos camionadas por semana Dos camionadas por semana Un furgón semanal para exportación, me decía Roberto Ajá Puchi, vos salga Adoptame vos Grande Un grande, sí Y ve la mata, es pequeña O sea, es que... No necesitan una escalera o lo... Bueno, yo siempre... Casi que sabes por qué Pero a mí solo así Se me dan pache las patas Yo miro que ahí los vecinos Ahí se les van hasta arriba Y... Y... De nada Sirve tener una gran mata Sí El mismo racismo Lo que me interesa a mí es... El fruto Ajá Pero yo digo que ellos Como tienen diferentes formas de trabajar Ellos desde pequeñitas Las empiezan a pelar y a pelar Y a mí no me gusta Porque en la temporada de verano La hoja le ayuda Porque si... No solo el verano Y el sol Reseca el tallo de la mata En cambio la hoja le da un poco de... Si yo empiezo a desbajar hasta que miro que ya llueve Entonces ya la tierra ya se... Se refresca Y la hoja que cae protege De mantener... Húmeda la tierra ¿Eh? Sirve de abono Ajá Aquí es donde le digo yo que vamos a sembrar ¿Bien? En medio Aquí en medio Aquí vamos a meter un tractorcito Ajá Que afloje el terreno Ajá Ya solo pasamos hijo de ahí para acá Pero eso es después de que pasa la lluvia Este... Ya cuando ya se esté cosechando Ajá Cuando ya casi toda esté parida Entonces ya se hace eso Porque cuando ya viene a terminar de cosechar uno Ya la otra ya está como por aquí así Y a la otra la van eliminando Esta se va eliminando ¿Cuántos frutos tiene que dar una...? Un tallo y ahí murió Miren si uno quisiera Esta puede trabajar esta mata siete años Siete años Solo va renovando Va dejando este Ajá Cuando ya esté dando Ya viene el otro Ya trae su hijo ahí Y es un proceso Pero se van eliminando los extras Ajá Para que haga refuerzo Solo va trabajando usted con uno, 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 uno Ajá Esas son... Chulajas A parte es el puro amate Es más grande la hoja Y el puro amate a medianoche llega a la ciguanaba Eso le decía... ¿Cómo comprarla? Pero son historias de la ciguanaba Este... Dice que... ¿Que sí? Porque si tiene la amate y tiene su ministerio Porque dice que... Que la amate nunca le va a dar flores Ahí viene otro ¿Si? 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 Es el muro Oh... Entonces yo soy mudita Porque yo si le miraba las flores a la mata Estaba en el río de mi papá No, no las flores Es que ella era hija de la ciguanaba Solo se ve el fruto Es que el fruto parece higo Ah, sí Pero yo no había nacido todavía El fruto El fruto lo estoy probando ¿Vos? ¿Ah? Yo te vi como mezquino, ¿no? Ah... ¿Yo? ¿Qué tal? Esa es la medicina, mira Esa es uno que le viste Sólo medio te rascas Y te echas lechita Asistente, por favor ¿El de dónde? Aquí tengo, mira Te rasco Por todos lados, ¿no? No, de esas Yo tengo para esto ¿Si? Ajá ¿Y qué? Es que para el mezquino es bueno eso ¿Qué es pues? La lechita de eso Pero necesita más Ah, sí, pero ahorita Esa es una chicha que me salió ahí, miren Yo también tengo No, realmente son esas ¿Qué será? Para el chicha Ha de ser un... Toda la vida lo he tenido aquí Una garrapata Una garrapata Miren la que Salito también tiene sus problemas ¿Eh? También Que la ve fina, pero la verdad que El fino es sólo yo Mira, realmente el papaya La verdad que empieza a dar flor Miren la papaya como... Se pone sus moños debajo del otro palo de cablotes Cablotes, ¿eh? Sí, esa es el cablote ¿Te acordás las semillitas negras? Ah, se la chupaba una ¿No la comíamos? Sí Para los que comían cablotes Aquí pueden venir a echarse un chucablote en miel ¿Esos cablotes? Ajá Está tierno Miren la milfa Miren la milfa, que bonita la milfa ¿Cuántas? Es guayaba Guayaba Dale negra Bien dulce Dale negra ¿Qué es guayaba? Bien dulce es el otro ¿Y en esta dulce? Esta dulce Esta dulce ¿A ver? Sí, es chapín No, no te vienes a hoy ¿Ah? ¿Eso es un águila? Es un mapache Es un tecuacín No, es el caitito Es... Es relegorio Relegorio Es el chapín Es el chapín Viendo la producción de plata Miren aquí los niños manejan los carretones Miren como es el patojito tiene... ¿Cuánto tiene un añito y algo? Año y medio Año y medio Ahí donde lo ven ya mete la primera ahí en el caballo No, es el de de وaza ¿Es la vida del campo? ¿Ahora te puede? No, también se puede Ey, parate hay un... Es que ya el está seguro Ya El tiene de lugar Jajaja Ay, parate que... Es que él está seguro ya Jajaja Aquí no entra tractor ni carro porque contamina el área de la platanera, aquí tiene que ser orgánico todo, mírame cuando uno, a ver si se acuerdan cuando iba a robar jocotes del vecino. Para mí, para mí hermana, para mí quisiera, pero como es coche, como es coche. ¡Por el focote mami, por el focote! ¡Apreta! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú vas de muchaque! ¡Ay! ¡Ah, ya se caicó! ¡Ah, puche! ¡Ya está con estilo! ¡Tacilo! ¡Ah! 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 ¡Puey, amigo! ¡Ah! No me voy a agarrar. El de en medio, para el aire. ¡Venga, venga! ¡Venga, te una! ¡Ya agarramos! ¡Vamos! ¡Venga, Lely! Y eso no se cae... ¿En cuero? ¡Vos o la que se cae! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amarrenle al pinche de dos! Vamos a ver cómo andan cortando el sacate, me imagino que va a andar algún camión de rapaz. El pelo de adelante, el cabezo. El sacate es lo que queda de la mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¡Ahí! ¡Ahí! Tuve la oportunidad porque... Tenía que ir aquí donde yo... Un garrotazo en la cara, aguas, aguas. ¿Aquí adelante andaste? ¿Ah? No hombre. Antes muerto queda roteado. Miren, llevaba un palo de mango. Aquí es la montañita, ¿no? Váquelo. Oh, esta es la montañita aquí. Esta es donde yo te grabé, te mandé allí. Ah, aquí fue donde dice que tenía 100 años. Ya le metí 50 más. Y eso, ¿qué es? ¡Chincón! Es una amiguita. Chula. Dale un guía ahí. A ver qué se siente. Dale ahí. Con sus trancadas. ¡Bodias! ¡Bodias! ¡Ey! ¡Bodias! 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 ¡Bodias!